Buenas tardes, Noemí. Buenas tardes, amigas y amigos televidentes. Estos 11 vendedores se ubican desde las 3 de la madrugada a las 7 de la mañana en la plazoleta del mercado El Mayorevo. Ellos hoy, precisamente, se presentaron a las instalaciones de Conmema de ese mercado para rechazar, el traslado a la zona que se conoce como el Mercadito Hugo Chávez, que se sitúa en el costado este de este popular centro de compra. Ellos aducen que el año pasado permanecieron dos días en esa zona y no vendieron absolutamente nada porque en horas de la madrugada ahí hay oscuridad y los clientes no llegan. Asimismo, argumentaban de que desde hace dos años en este Mercadito Hugo Chávez están ubicados 128 comerciantes, pero son de productos, ellos ofrecen ropa, calzado y aún con estos 128 comerciantes, esa zona aún no prospera, por lo que ellos no ven futuro para trasladarse y tienen, son cabezas de familia. Vamos a conversar con una de las afectadas. Precisamente nos expone la situación de ella porque asegura de que si las trasladan a ese lugar donde no venden nada y por el contrario, más bien, ya estos productos se les dañan. Entonces, ¿cómo le van a dar de comer a sus hijos? Bueno, es más adelante, pero vamos a escuchar a otra. ¿Vaya a permitir a través de la administración de este mercado que se ha maltratado el humilde, el pobre, el de escasos recursos? ¿A usted ya la notificaron? Sí, a mi hijo lo notificaron, yo soy su madre y usted sabe que la madre es aquí y donde quiera. ¿Qué les han notificado? Bueno, ahorita no les notificaron porque ellas se levantaron hasta hoy, pero el gerente para calmar les está diciendo pues que van a negociar, que van a hacer, que van a tornar. Yo creo que aquí no hay nada que negociar porque aquí todo... Se tiene programado que ya este próximo mes, ya hoy estamos 30 de agosto, ya en el próximo mes ya estos 11 vendedores ya serían trasladados al Hugo Chávez. Aunque ellos argumentan que son, están presionando, tres grandes comerciantes de esas zonas, unos ribenses, están presionando para que ellos los trasladen, el gerente argumenta que ya este es un proyecto más adelante, estamos hablando más adelante, al contrario. Ellos argumentan que este es un proyecto que ya tiene más de un año y que precisamente van a trabajar para darle empuje, para darle precisamente empuje y en eso es que ellos van a echar todo su esfuerzo. Los vendedores afectados, incluso con algunos, cuentan con el respaldo de algunos de los dirigentes de esta asociación, ellos aseguran que si a estos 11 los reubican no van a permitir que nadie permanezca en esa zona. Los comerciantes mayoritarios de aquí del sector del mayoreo nos quieren sacar de este lugar. Mira, aquí habemos 9 familias que vendemos nuestro producto que hasta las 8 de la mañana nosotros vendemos, porque es la orden que hemos tenido, pues para apoyarnos y de esa manera nosotros estamos de acuerdo, porque aquí por lo menos yo soy madre soltera de dos niñas, yo crio a dos hijas solas, porque pues gracias a Dios estoy feliz sola, pues aquí me gano el pan de cada día. Y mire, ¿cómo va a creer de que van a venir los mayoristas vendemelones de allá del sector ribense, los que tienen, a compararse con nosotros? Mira el producto que vendo yo. Esto es lo que yo vendo aquí, esto es lo que yo vendo. ¿Cómo van a comparar ustedes que este producto que yo vendo a 30, 40 pesos la docena para la gente pobre, se va a comparar a lo que ellos venden melones de 400 pesos la docena, de 360, de 500 pesos? Esa es una injusticia. No van a comparar lo que yo vendo a la calidad que venden ellos. Y así se ponen a estar diciendo que nosotros les estamos quebrando los negocios a ellos. ¿Con qué cara van a decir eso? Me gustaría que ustedes vieran los edificios que ellos tienen allí, porque nosotros aquí vendemos en este interperio. Ustedes pueden ver cómo vendemos bajo el sol, bajo la lluvia, aguantando el hedor de berrinche de los cochinos que se vienen a orinar allí. Pero gracias a Dios y al gobierno que tenemos aquí nos han apoyado. Gracias al presidente, a la compañera Chávez, que Dios los bendiga. Y también a la asociación que va dirigida por el señor Javier Cruz y doña Ernestina, ¿se llama? Ernestina Velázquez, gracias a ellos, pues nosotros, mire, aquí estamos, doña Nelly, también que la misma asociación nos están apoyando. Entonces yo no estoy de acuerdo, eso es una injusticia. ¿Qué es el gerente que este es un proyecto que ya tiene hace más de un año? Sí, es verdad, no le quito lo contrario. Mira, la vez pasada nosotros estuvimos ahí en ese lugar donde nos quieren volver a mandar porque ellos están pidiéndonos. Y fuimos ahí, nosotros cumplimos, estuvimos dos días. Y yo le compro melón, le compraba melón a una de las, a la señora Diana Rugama. Yo le compraba melón, que es una de las mayoritarias de aquí. Y me fui con 50 melones y que ni vendí ni uno. Ahí estuvimos dos días y ni un melón, que más bien hasta lo botamos. Es la situación que plantean los vendedores que en el próximo mes serán trasladados al mercadito Hugo Chávez, que precisamente queda en esta zona, en el Mayorego. Ellos tienen como alrededor, tienen poco tiempo, la muchacha que estaba hablando tiene como un año de permanecer en la plazoleta, con un permiso desde horas de la madrugada hasta las 7 de la mañana. Vamos a escuchar al gerente, creo que estamos un poco más atrás. Vamos a escuchar al gerente de Conmema en el Mayorego, el señor Denis Duarte, quien muy amablemente explicó precisamente el porqué de esta reubicación el próximo mes. Vamos a tratar de ubicar precisamente las declaraciones. Como él ya refería, desde hace un año tiene precisamente ese proyecto. Vamos a tratar de ubicar precisamente en el momento que él responde a los planteamientos de estas 11 personas afectadas, tanto hombres como mujeres que son cabezas de familia. Desde hace más de un año, son unos comerciantes eventuales que se les ha dado un permiso temporal para vender en la plazoleta, porque ellos vienen, algunos no tienen tramo, otros vienen con sus vehículos en sus camionetas a vender fundamentalmente piña, en algunos casos melón y sandía. Entonces, les habíamos dado el permiso porque los mayoristas de la piña, de la sandía y del melón son medio parientes de ellos. Entonces, para ayudarles, ellos les dan de sus productos a vender. Entonces, les sirve como otro punto de vento en la plazoleta. Pero ahora ya están arrepentidos. Entonces, vamos a conversar con este grupo de compañeros que andan como 11 más o menos, efectivamente, porque hace como un año les habíamos propuesto que sin calar, que les íbamos a dar un lugarcito donde parquearán sus camionetas en la madrugada en el Hugo Chávez. Era un poco peligroso, pero ahora ya está iluminado. Ya se concretizó el proyecto de iluminación. Eso está bien iluminado y queremos incluso hacer de ese sector un punto de venta, una plaza de venta, porque hay media manzana de terreno que ya ha estado aquí nada. Entonces, eso le levanta el perfil comercialmente a los pequeñitos de Hugo Chávez y a todo ese sector de las piñas, que le decimos nosotros sector ribense. Entonces, ese es un poco el proyecto. Ellos quieren que los apoyemos desde esa perspectiva, aceptan que se puedan trasladar a vender esos compañeros a ese sector, porque esa gente vende de madrugada. Entra a las 2 de la mañana y a las 6, 7 van de viaje. Y otros comerciantes que nos tensionan en el sector de la plazulera, porque vienen del norte algunos productores con camiones de papa, de cebolla, pero ahí tenemos acuerdos con la gente de la bodegada, que también son mayoría. Entonces, les propusimos a ellos que también pudieran ir ahí, para irles levantando el perfil comercial. Y tenemos plática con las cooperativas para que nos den la cooperativa de buses, porque ahí hay una terminal de la 120 y la 102, que nos den un espacio para que estos camiones puedan instalarse a vendería. Y haya todo un resurgimiento de la actividad comercial ahí. Y por el principio, el planteamiento del gerente de Conmema en el mayoreo, el señor Denis Duarte. Más detalles de esta información en nuestra edición estelar.